40 tablets, laptops y un proyector fueron entregados a la comunidad educativa del Centro Escolar José Benito Escobar, lo que permitirá fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Un paquete de paquetes tecnológicos para que los niños sean usados como las tablets, computadoras, data, vienen con sus respectivos cargadores, su USB, donde vienen las diferentes aplicaciones que serán bajadas a las tablets para que vengan a mejorar el aprendizaje de los niños y las niñas, se hagan clases más dinámicas, atractivas en el aula de clase. Nuestros estudiantes tengan una mejor comprensión en el desarrollo de sus estudios. Para nosotros es muy importante que nos hayan donado estos instrumentos, porque por medio de ellos los estudiantes van a ir reforzando cada día su aprendizaje. Esto fue posible a las coordinaciones entre el Ministerio de Educación y la Cooperación Profuturo, se beneficiarán más de 500 alumnos. Vamos a hacer un cronograma de las diferentes secciones, los momentos, por ejemplo, de la clase de Arte y Cultura, AEP, para poder que todos los niños y niñas puedan utilizar estas tablets en el aula de clase. La tecnología de la información y comunicación estarán de la mano con los estudiantes, como una herramienta que va a mejorar la calidad educativa en todas las asignaturas. Reforzar nuestro aprendizaje y así tener las tareas muy fáciles. Así como con mis compañeros sabemos que de quinto a secundaria hay grados difíciles. Por eso le damos gracias al gobierno, a Profuturo y al Ministerio de Educación que nos hayan donado estas tablets. Agradecemos mucho primeramente a Dios por haber ayudado al gobierno para que nos donen estas tablets, ya que nos va a motivar más a estudiar y se nos va a hacer un poco más divertido estudiar y va a ser un poco más entretenido. ¿Va a pasar su compromiso? Quiero cuidarla y ayudar a mis compañeros para que aprendan de que es un gran honor tenerla y muchas gracias al gobierno por haber donado estas tabletas. Nos regalaron esta tablet y que nosotros nos vamos a cuidar mucho bien. ¿Qué te va a permitir? Me va a permitir algo que nosotros vamos a aprender, por ejemplo, con la clase taller y AEP. Mi compromiso va a ser estudiar bien con esta tablet, cuidarla, que no le pase nada y doy muchas gracias. Agradecerles por tomarnos en cuenta como Centro Escolar José Benito. Sabemos que teníamos la necesidad de estos medios para que los niños y niñas, y más en estos momentos, que estamos en estos contextos, como es el COVID, vienen a fortalecerlos con los medios, lo que son las teleclases, y ellos van a poder trabajarlas desde el aula de clase, las diferentes estrategias novedosas significativas, para que los niños y niñas avancen y puedan actualizarse. En las próximas semanas serán capacitados para el uso correcto de los equipos. Para Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.